Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajarla al NERU en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 33 del paper 11 que se titula Eduardo Lago y su novela, Llámame Brooklyn. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre los autores españoles que siguen la tendencia postmodernista y que en cierta medida son la otra cara de la moneda respecto a los escritores denominados After Pop o que pertenecen a la injustamente llamada Generación Nocilla. Vamos a centrarnos en Eduardo Lago como representante de este grupo de escritores que siguen las líneas de un tardío modernismo. Y vamos a estudiar su novela, Llámame Brooklyn, con la que ganó el premio Nadal en 2006. Vamos primero a explicar una breve biografía, repito, vamos a empezar con una breve biografía del autor. Eduardo Lago nació en Madrid en 1954. Desde muy joven sabía que quería dedicarse al mundo de las letras y por eso estudió filosofía pura en la Universidad Autónoma de Madrid complementando sus estudios con un doctorado de literatura española por la City University de Nueva York. Desde 1987 reside oficialmente en Nueva York impartiendo clases como catedrático de literaturas hispánicas en el Sarah Lawrence College. Su especialidad son las conexiones entre las diferentes literaturas de España, Hispanoamérica y las corrientes hispanas en Estados Unidos aunque también muestra gran interés por la teoría de la traducción. Este ir y venir de información y las interconexiones interliterarias vamos a poder apreciarlas en las líneas de sus libros como veremos a continuación en el estudio de su obra. Desde 2005 hasta el año 2011 dejó su cargo provisionalmente en su universidad para tener ostentar el cargo de director del Instituto Cervantes de Nueva York. Durante estos años impulsó un proyecto para crear una enciclopedia sobre el español en los Estados Unidos, incluyendo el cine, el teatro, la música, la literatura, etc. que se llamó Enciclopedia del Español en los Estados Unidos. Aparte de su trabajo en el Sarah Lawrence College de Nueva York también ha trabajado como traductor traduciendo al español a diferentes autores estadounidenses como Henry James, Christopher Isherwood o Sylvia Plath, entre otros. En cuanto a su labor como crítico literario ha obtenido varios premios en honor a su trabajo en concreto por una crítica que hizo en cuanto a las traducciones al español de la obra Ulises de James Joyce, de la que se declara seguidor absoluto. De hecho, una nota curiosa de Lago es que pertenece a un grupo llamado La Orden de Finnegans, que tiene como objetivo reunirse una vez al año para venerar y organizar charlas y coloquios sobre la obra de este gran autor. Su trabajo como escritor comenzó en el año 2000 cuando publicó su primer libro llamado Cuentos dispersos que eran seis relatos cortos. Desde entonces ha escrito las novelas Llámame Brooklyn, de 2006 con la que ganó el premio Nadal, entre otros Ladrón de mapas, de 2008 y Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, de 2014 Así pues, vamos a pasar ahora al estudio de su obra Llámame Brooklyn, de 2006 Llámame Brooklyn es la historia de un periodista estadounidense de origen español llamado Néstor Oliver Chapman Este tiene el objetivo de reconstruir la novela que su amigo Gal Ackerman, que ha fallecido, ha dejado sin terminar El autor ha dejado unos manuscritos revisados Pero hay otros fragmentos que están sin editar Papeles en blanco Una habitación llena de cuadernos impecablemente ordenados Cartas, artículos, etc. En un principio parece una historia simple Pero la trama se desarrolla de tal manera que la novela acaba siendo como un puzzle Con numerosas referencias a otras literaturas Un punto muy importante de la obra es la historia de amor entre Gal, el escritor y Nadia Y se crea una incógnita que gira alrededor de la ruptura de la pareja Que no se desvelará hasta el final Cuando Chapman encuentra el diario de Nadia Como podemos ver, se tiene historias de diferentes personajes Que Chapman tiene que ilbanar y unir Para recrear el libro inacabado de su amigo Vamos a analizar en detalle esta obra literaria Viendo a la vez que analizamos Los diferentes recursos literarios que usa el autor Y viendo las características de este tipo de literatura Que algunos críticos han tachado como tardo modernista A través de esta obra llamada Llámame Brooklyn Dividiremos la crítica del libro en tres partes En la primera parte vamos a analizar el estilo y la estructura de la obra En la segunda vamos a ver una técnica que utiliza Lago a lo largo de todo el libro Y que es muy interesante Vamos a llamarla la visión parcializadora del personaje Por último veremos algunos de los motivos literarios que utiliza Lago Vamos a pasar al primer punto Que es el estilo y estructura de la obra Si tuviéramos que definir genéricamente Llámame Brooklyn Empezaríamos diciendo que esta obra no puede considerarse una novela Sino varias novelas Estamos ante un único texto que funciona como un hipertexto Y que puede leerse de multitud de formas En cierta manera nos recuerda a Rayuela de Cortázar Es decir, una novela, varias lecturas posibles Una obra completamente metaliteraria e intertextual Cada palabra utilizada está estudiada con gran detalle Y cada pocas líneas podemos encontrar una referencia literaria Ya a otros textos Ya a la propia novela en sí Empezando con el propio título de la obra Llámame Brooklyn Que nos recuerda claramente a una de las obras cumbres de la literatura norteamericana A Moby Dick de Herman Melville Cuando empieza la obra diciendo Llámame Ismael Estas dos palabras han llegado a ser célebres en la literatura universal Junto a otros grandes comienzos famosos de otras obras literarias Es curioso como determinados principios de grandes clásicos Pueden quedar grabados en las mentes de los lectores Incluso de algunas personas que ni siquiera han leído esas obras Como por ejemplo En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme O por ejemplo Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo O el día en que lo iban a matar O llámame Ismael Seguro que el lector es capaz de hacer un salto literario Y recordar el nombre de estas novelas cuyo principio hemos recordado Por otra parte Esta obra se puede leer de por lo menos dos maneras diferentes A saber Tal y como se nos vende y se nos ofrece De una manera rectilínea De principio a fin O en orden cronológico Saltando de un capítulo a otro Aunque un hecho muy importante que el lector debería tener en cuenta Es que ni el autor real Eduardo Lago Ni el autor editor ficticio Néstor Chapman Ni el autor real ficticio Gal Ackerman No se avisan en ningún momento De que el libro se pueda leer en otro orden Del que está expuesto por ellos No es como en Rayuela de Cortaz Donde sí hay una indicación Esta puntualización es algo externo a la novela Que se puede decir desde un punto de vista crítico Pero que en ningún momento aparece como una sugerencia explícita Dentro de la obra Otro aspecto muy importante Es el que hemos expuesto anteriormente La cuestión de la autoría de la obra Hablemos pues de los planos de la escritura Ya hemos dicho que el texto se compone de varios autores El autor real Eduardo Lago Un autor editor que hace la tarea de un filólogo Que se encarga de recoger los cuentos, epístolas Y textos diversos legados por un escritor El autor ficticio original Néstor Chapman Y también ya hemos dicho que el texto se compone de varios autores El autor real Eduardo Lago Un autor editor que hace la tarea de un filólogo Que se encarga de recoger los cuentos, epístolas Y textos diversos legados por un escritor Es decir, Néstor Chapman Y el autor escritor real, ficticio Que es Gal Ackerman Que simplemente reunió todos los materiales Pero que no supo darles su forma final De lo cual se encargará Chapman No se trata de una novela de misterio Ni de ficción, etc. Sino que es la vida del protagonista autor Gal Ackerman Tampoco podemos decir que sea una autobiografía Porque ni siquiera la escribiría el propio Ackerman Sino su amigo Chapman Tampoco es una biografía Porque todo lo que aparece no es real Lo único que hizo fue vivir todo aquello Y recogerlo en cuadernos, diarios, etc. Es la narración de la vida real de Ackerman Intercalada con fragmentos de su cuaderno personal Desde una óptica subjetiva Como ya veremos Pero además la historia integra numerosas narraciones De otros personajes Llámame Brooklyn Consagra a Chapman Un afamado periodista Como escritor Al retratar la vida de su amigo Pero en realidad la vida del mismo Chapman También está reflejada en la novela Vamos a leer un fragmento donde se ve este reflejo Dice así Dos años durante los cuales existí sin ser yo Metido en la piel de Gal Prisionero en un mundo que había creado él En abril de 1992 Tecleé la última palabra Dos días finales fueron de un frenesí enloquecedor Brooklyn era una criatura imperfecta Como todos los libros Pero existía Tenía forma Había nacido Al final Chapman se siente tan identificado con Gal Que casi se enamora de Nadia O de la hija de esta Y le entra el complejo de Don Quijote Es decir Confunde la realidad con la ficción Debe escapar de Oakland Para evitar acabar Como uno de sus personajes Dice así en otro fragmento Tras haber cumplido con mi parte del pacto La sombra de su autor Continuaba cerniéndose sobre mí Me sentía misteriosamente Encadenado a su destino Comprendí que había caído En una trampa De la que no me iba a resultar fácil salir Una trampa Que no era solo la novela Sino también El Oakland Brooklyn Los Estados Unidos Tenía que escaparme Viajar a otros lugares Hacer otras cosas Poner distancia entre mí Y la novela de Gal Vivir mi propia vida Chapman es plenamente consciente De lo que le está sucediendo Y decide huir Antes de que suceda la tragedia Ahora vamos a hablar De esta segunda parte Que la hemos llamado La visión parcializadora Del personaje A lo largo de la novela Tenemos varios personajes Que narran los hechos Pero a menudo Sus voces Están manipuladas Por Gal Como mano Que escribe Lo que dice Su memoria Y su visión personal Y subjetiva Tienen mucho que decir Al final del camino Sobre todo esto Se ve En relación A su historia Amorosa Con Nadia Ya que en el último capítulo Nos enteramos De que Manipuló Los datos Para que su historia De amor Tuviese el final Que él deseaba Es aquí Donde realmente Vemos la labor Del escritor Y podemos percatarnos De que no estamos Ante un diario Ni ante una biografía Al igual que los escritores Que escriben Sobre una novela histórica Reinventan hechos Eliminan personajes Los cambian de lugar O de tiempo Histórico Lo mismo Hace Gal Ackerman Con su propia vida Un ejemplo De estos cambios En la novela histórica Y los cambios Que los autores Producen Lo podemos encontrar En una novela Tan famosa Como Los tres mosqueteros De Alejandro Dumas Este encontró En unos viejos ficheros La historia Del capitán D'Artagnan Y no se le ocurrió Otra cosa Que adjudicarle A unos compañeros Llamados Portos Atos Y Aramis Como compañeros De aventuras Dando a la luz Una de las mejores Novelas De aventuras Y una de las primeras Novelas Históricas Que hoy en día Están Muy de moda Esta es la tarea Del escritor De lo contrario No sería escritor Sino historiador Las autobiografías También están llenas De invenciones De omisiones Es la gracia De la escritura En este aspecto Gal Ackerman No nos deja Insatisfechos Pero si miramos Desde fuera Desde un punto De vista crítico Las intenciones De Gal Veremos que en realidad Son mucho más Ambiciosas De lo que en un primer momento Se podía pensar La clave De Llámame Brooklyn Se encuentra En el capítulo 10 En la página 213 Vamos a leer Este fragmento Incluso la pequeña Brooklyn La hija que quiso Tener Nadia Sin conseguirlo ¿Sabes que le iba a poner De nombre Brooklyn? Brooklyn Fue idea mía ¿No te gusta ese nombre Para una mujer? ¿Nes? ¿Nes? Por un instante Me sentí totalmente Confundido Tuve una insensata Sensación De desplazamiento Como si me hubiera Trasladado Efectivamente A aquella tarde Lejana Una sensación De confusión Y de desplazamiento Es lo que debería Sentir el lector Al leer Estas líneas Ya que contienen La esencia La clave Del pensamiento De Gal Ackerman El protagonista Autor A lo largo De la novela Muchas veces Se ha dicho Que en realidad Gal Escribía la obra Para que la leyera Nadia Pero En este punto Nos damos cuenta De que Es mucho más Que eso Gal Le está ofreciendo A la mujer De su vida Lo que ella Más anhelaba Algo que nunca Pudo conseguir Gal Ackerman Será el padre De la hija Que Nadia Nunca pudo tener De Brooklyn Es la novela La hija De Gal Y de Nadia Por extensión Pero nuevamente Gal mantiene Una perspectiva Subjetiva Él es el centro Él es el centro De un universo Que él mismo Ha creado Por eso Cuando se entera De que Nadia Ha tenido una hija Le escribe Esa carta Tan triste Según Nos contará Después Brooklyn La Brooklyn De carne Y hueso Por eso El último encuentro Entre Gal Y Nadia Ese que nunca Debía de haberse Producido Fue tan amarro Gal Iba a darle Algo Que ningún otro Hombre Podría darle Una hija Brooklyn Pero otro Hombre Ya se la había Dado En realidad Lago Ha conseguido Crear Un héroe Muy controvertido Porque genera En el lector Sentimientos Contradictorios Por una parte Lo admira Ya que es Un escritor Un artista Del mundo Bohemio Que ha vivido Una gran pasión Amorosa Pero por otro lado Hay algo Que no encaja ¿Por qué vemos A Gal Como un héroe? Es porque Él mismo Se muestra Como tal Él es el centro De su escritura Y el protagonista De su obra Pero A pesar De lo que Él cuenta El lector Sabe Que algo Falla El lector Se da cuenta Inconscientemente De que Lo que nos Cuenta El personaje No coincide Con la vida Real Sabe Que no es Heroico Beber Hasta perder La conciencia Día tras día Sabe Que no es Heroico Contratar Los servicios De un detective Para seguir A la persona Que potencialmente Vas a amar Y sabe Que tampoco Lo es Mentir Sobre el final De su Idilio Amoroso En este sentido Gal Ackerman Nos recuerda A los personajes De Valle Inclán Al mundo Al mundo del Esperpento Max Estrella Comparte Muchas de las Características De Gal Dos escritores Ruinosos Pertenecientes Al mundo Del Lampa Inmersos En una Tragedia Una tragedia Personal Y una tragedia Genérica Los dos personajes Se han ido A pasear Por el Callejón Del Gato Ahora vamos A hablar Del tercer Punto Que son Los motivos Literarios De la obra Uno de estos Motivos literarios Es el Doble O la Sombra La primera Vez Que Chamban Vio A Ackerman Fue En una Fiesta De Máscaras En Oakland Y después Sabremos Que fue allí Porque no le apetecía Volver a casa Con su mujer Estaban pasando Por una crisis De la que ya No se recuperarían Otra muestra De la Literariedad De la obra Donde continuamente Podemos apreciar Ecos De Ella misma Así pues Chamban Se fijó En él Porque era La única Persona Aparte De él Mismo Que no Llevaba Puesta Una Máscara También Nos dice Mucho De la Visión Focalizadora De Chapman Que Quiere Ensalzar A su Héroe Narrativo Era el Único Que no Llevaba La Máscara De La Sociedad Que Nunca Dice Lo Que Piensa Estaba Escribiendo Rodeado De Una Nube De Humo Más Densa Que El Resto Del Humo Que Invadía El Local Pero Ya No Pudo Volver A Localizar Un Individuo Disfrazado Le Obligó A Ponerse Una Máscara Y A 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 Era su propio reflejo, un monstruo, un híbrido enmascarado. Se quitó la máscara y continuó hacia el muero. Esta escena también la vemos repetida en el personaje de Ackerman. Vamos a leer este fragmento. Los cristales siguieron girando unos segundos y el reflejo de una silueta. Tardé en darme cuenta de que aquella mancha perdida entre la fantasmagoría de luces de la pista de baile era yo y de no ser porque en aquel preciso instante oí la voz de Álida que me llamaba por mi nombre. Me habría resultado imposible saber en qué encrucijada del espacio-tiempo me encontraba exactamente. Gal Ackerman, en realidad, es un ser perdido, desprotegido, como dice Nadia, mucho más que ella. Se encuentra perdido en las dimensiones espacio-tiempo. Por eso su novela también es así. No tiene un orden cronológico. Todo es una maraña espacio-temporal. Ninguna marca determina el estilo directo, que no se diferencia del indirecto. El estilo indirecto libre campa a sus anchas en la novela y se entremezcla con sus hermanos, el estilo directo y el indirecto. No hay guiones, comillas, recursos segmentales del discurso. El estilo narrativo acoge como nunca lo había hecho al estilo oral, con sus muletillas, repeticiones, sintaxis alterada, etc. Todo esto finalmente transcrito por Gal o más bien por Nes Chapman en sus diarios. Otro tópico literario o otro recurso literario es la página en blanco y el cuaderno. Pocas veces en la literatura aparece el libro en el formato que hoy en día conocemos, ya totalmente formado, como soporte para la escritura. La primera vez que ocurre es en el siglo XVI, con Santa Teresa. Normalmente encontramos hojas de papel en blanco exentas. El soporte que utiliza Gal, sin embargo, son cuadernillos, algo que llama mucho la atención. Además los tiene muy bien organizados, con etiquetas de colores y cada uno con su título. Sus escritos están cuidadosamente seleccionados, no como los manuscritos que guardan el nicho, proyectos y proyectos cuyo destino final fueron las llamas. Las llamas del fuego en el que tantas páginas han ardido a lo largo de la historia. La escritura de Gal en sus cuadernos tiene tanta importancia para él como la no escritura, es decir, el silencio, la hoja en blanco. También son importantes las notas al margen. Es importante igualmente el poema que Ackermann escribió a Nadia, un poema del silencio. En conclusión, la imaginativa de Gal, junto a la paciencia y visión filológica de Ness Chapman, Dieron como fruto, llámame Brooklyn, pero lo que no sabía Néstor cuando la estaba escribiendo, es que Brooklyn tenía voz propia, estaba viva. Lo sabrá muchos años después de que la diera por finalizada. La mente quijotesca, legal, y para esto tenemos que recordar todas las alusiones al quijote que hay a lo largo de la obra. Quiso dar a la mujer de su vida algo que nadie había podido dar, una hija, Brooklyn, una hija de los dos. Un vínculo que nadie podría romper y que sería eterno. La noticia de que Brooklyn había cobrado vida no parece que le sentó demasiado bien a Gal, ya que él omitió siempre este pequeño detalle. Así pues, hemos llegado a la conclusión de que podría ser por dos motivos. Uno, plenamente literario, ya que si Brooklyn ya existía, su novela no tendría razón de ser, para qué escribirlo. Es algo que desde un punto de vista crítico también se nota. Además, la última cita con Nadia, con la carta de amor rota en mil pedazos, cayendo del cielo, es mucho más poética que el triste encuentro último que nos cuenta Brooklyn, la Brooklyn real. Aunque tampoco entra en detalles, llegamos a la conclusión de que es un encuentro deprimente. Por otra parte, también puede ser algo psicológico. Gal Ackerman se niega a aceptar la realidad tal y como es. Y para ello reinventa un mundo en el que él es el centro, el protagonista. En definitiva, Brooklyn es la novela que Nadia probablemente nunca leyó, pero seguramente si Gal y Nadia tuvieran un encuentro post-mortem, Gal se la mostraría y le diría Llámame Brooklyn, Nadia. Esto es todo en cuanto al tema de Eduardo Lago y el estudio de su novela Llámame Brooklyn. Muchas gracias por escuchar.